Es para mí especialmente grato compartir con ustedes este taller de capacitación sobre portales de informática de la Secretaría de Economía, CIGER, reconociendo en los aquí presentes su compromiso con la actualización en las herramientas para fortalecer y agilizar el desempeño de su función notarial. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo la invitación para la Secretaría de Economía. Pues no hay nada más importante que el vínculo con quienes son los usuarios principales de nuestro servicio, entonces la verdad es que poder trabajar en colaboración, poder compartir lo que nosotros tenemos, lo que estamos haciendo y que realmente sea funcional, que tengamos la implementación de ustedes es fundamental. Voy a dividir la presentación en tres partes. Una parte es de logístico público de comercio y creo que con el CIGER en todos estos módulos que tenemos para la utilización de los sistemas, después entrar en el registro único de las entidades mobiliarias y al final veríamos los procesos de apertura de las empresas. Voy a empezar primero con el registro público de comercio y vamos a ver con una parte estructural, pero la verdad es que la presentación va a ser muy práctica porque lo que me gusta es que ustedes vean el sistema y vean todo el momento que hay que poner, que al final es parte de lo que tenemos, que se usa en los sistemas. Es importante mencionar que esta representación o este intercambio que tenemos el día de hoy va relacionado con el sistema que tenemos actualmente en la Secretaría. El sistema es un sistema ya abierto, es un sistema de hace 13 años. Yo creo mucho cuando platico del CIGER porque la verdad es que les digo, es como una causa del tiempo. El sistema se creó hace 13 años fue una innovación, fue un detonante, una punta de lanza y luego ahí sí creo que nada pasó, ni hubo modernización, ni aplicamos nuevas tecnologías, la gente que logra hacia el interior de la peneza tampoco se utilizó y entonces estamos como parados en el tiempo. Y este es el reto que tenemos actualmente en el centro, que las cosas sucedan, que las cosas cambien. Entonces, bajo este criterio, lo que quiero primero para sentirles es, entendemos que el CIGER que actualmente aparece el registro tiene deficiencias, es un poco más complejo de lo que quisiéramos, puede ser más lento, sin embargo nos parece muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!